Aparentemente eras tan feliz que yo no me atrevía ni a pensarte Muchos me dijeron que encontraste al fin aquella otra mitad que un día soñaste Evidentemente todo fue un error, aún tienes ese brillo en la mirada A pesar de todo no se te olvidó lo mucho que me gustan las caricias en la espalda Y no sé qué mentira le dirás si tú sabes que al llegar aún te tiembla Él canta Panamá, te quiero escuchar No se oye Y aparentemente De sentirnos, de encontrarnos Es que junto a él no eres Quiero que se aplaudan los que cantaron nada más Aparentemente debemos seguir el juego que hoy la vida nos depará Nada remediamos con ponerle fin a esta relación que nos encanta Y evidentemente todo fue un error, aún tienes ese brillo en la mirada A pesar de todo no se te olvidó lo mucho que me gustan las caricias en la espalda Y no sé cómo guiamos el día a la hora que te vas Yo me quedo con tu amor ¡Canta Panamá! Más alto, más alto Y aparentemente De sentirnos, de encontrarnos Fue creciendo con los años Es que junto a él no eres Un pueblo que canta Es un pueblo alegre ¡El aplauso para él! ¡Aparentemente tú le quieres, tú le amas, pero no eres feliz! Fueron muchos los que me dijeron que te sentía feliz Aparentemente tú le quieres, tú le amas, pero no eres feliz Y que se brilló en tu mirada, a mí me dice que no es así Porque tú le quieres, tú le amas, pero no eres feliz Estas ganas de tocarnos, de sentirnos, la queremos revivir ¡Ja, ja, ja! ¡Aparentemente tú le amas, pero no eres feliz! Aparentemente tú le quieres, tú le amas, pero no eres feliz Y nada remediamos si esta relación hoy le ponemos fin Aparentemente tú le quieres, tú le amas, pero no eres feliz Juntos debemos seguir, pero la vida, la vida, la vida lo quiso así Aparentemente tú le quieres, tú le amas, pero no eres feliz Y si hoy te abrazas a mí, es que junto a él no eres feliz ¡Ja, ja, ja! Gracias Panamá, Dios te bendiga!